Pocos sitios son metáfora de su propia historia. 160 kilómetros al sur de la Ciudad de México, Taxco de Alarcón nació al conquistar los resquicios de su subsuelo y se consolidó arriba al ganar espacio a cada cerro. Armonía entre precipicio y montaña, entre ladera y caída, entre subir y bajar por estrechos callejones, siempre sin banqueta, Taxco es un sueño en plata. Sueño cuyo punto de referencia es la imponente fachada de esta iglesia y sus campanarios gemelos, el ultra barroco templo de Santa Prisca. Aunque la iglesia está dedicada a la Virgen María, su nombre es hacia Santa Prisca. ¿Y por qué Santa Prisca? Porque en esa época aquí en Taxco había una hermandad minera con ese nombre. De ahí que al haber nacido Taxco justamente por los yacimientos de plata en esta zona, quedara el nombre para gloria de todos los mineros. Sus interiores no son menos espectaculares. Juxtaposición de todo, delirio de escultores, collage de arte y fe. Prohibido el vacío, refutada la nada. Iglesia de dos siglos y medio de antigüedad, ante la que sucede todo. Quien llegue a esta iglesia queda impresionado intentando calcular la cantidad de toneladas de oro, la cantidad de lingotes que pueden estar escondidos detrás de cada ornamento. La realidad es muy distinta. Es madera cubierta por una lámina de oro. El verdadero tesoro en este sitio es encontrar los cinco tiempos del barroco en perfecta armonía. Aquí en Taxco el lienzo es cada paso y está a cada esquina. Aquí el lujo emerge en cada tienda, en la mejor pieza de plata perseguida por los turistas. Aquí cada edificio, cada balcón puede ocultar fuego y tesoro. A 900 grados la plata es fundida. Esa plata que sorpresivamente sigue presente debajo de Taxco cuando parecía que se agotaba. A 900 grados llega a su punto líquido. A 900 grados para que la plata llegue a su punto líquido. Y aquí tenemos plata pura. En 20 minutos el proceso más o menos para hacer la líquida. Y de inmediato se hace sólido. ¿Quién le iba a decir a este hotel que más de 70 años después de haber abierto sus puertas iba a cambiar tan radicalmente su historia e incluso la de Taxco, fue descubierta debajo de este sitio y por accidente una mina prehispánica. Mina por coincidencia al encontrarse, pero mina todavía con muchísima plata. Sucedió que quienes entraban al bar del hotel chocaban con el techo. Por ello, dos años atrás, se buscó bajar el nivel del piso y apareció esto. Una mina prehispánica. Trabajada un siglo antes de la llegada de los españoles, se ha comprobado que todavía esconde muchísima plata. Aquí se ha estrenado el rappel más peculiar, plateado a cada descenso y se ha permitido a los visitantes conocer la faceta minera de la cultura chontal. Otro edificio muy singular es la Casa de las Lágrimas, convertida en museo lleno de hermetismo. Por sus túneles que alguna vez permitieron escapar lejos de la ciudad, por sus puertas ocultas, por sus respiraderos para poderse esconder y porque dicen que hay fantasmas sueltos, lágrimas de quien cree oír o ver algo, aunque el nombre honra a los indígenas cruelmente sometidos. Hace falta ir pueblo arriba para dimensionar la belleza de este lugar. Por ello recomendamos abordar el teleférico, ver desde los aires la iglesia, aunque hablando de asomarse al abismo, el impresionante Downhill, que baja por el Cristo de Taxco y en pocos segundos está ante la iglesia. Vértigo inimaginable en estos estrechos recovecos donde el tiempo va a otra velocidad hasta que nos perdemos en su maravilloso laberinto y gozamos de este extravío. Tras tantas vueltas por el mundo, hoy tengo el privilegio de revelar la magia de México y qué mejor que a través de sus pueblos mágicos como este, Taxco de Alarcón, entre montañas, con mucha plata, con misticismo.